Envía un mensaje a un embajador de España, embajador de países gordos, no necesariamente embajador que comienza y por lo tanto es destinado a... todos los países son importantes, pero no, embajador de países gordos. Mira, Marruecos tiene un creciente predicamento en Estados Unidos por la nueva consolidada relación entre Israel y Marruecos. Ten en cuenta que en Israel hay más de un millón de israelíes de origen sefardí marroquí que hablan, piensan y sienten en Darisha, el dialecto árabe de Marruecos. En Israel, un tercio del gabinete son ministros de origen marroquí. El peso de lo marroquí en Israel es creciente y les hace muy influyentes en Estados Unidos. El embajador ante la ONU es de origen marroquí, el asesor de seguridad también. El jefe del Estado Mayor de Israel es una familia judía rumana de origen sefardí marroquí. El secretario de Estado norteamericano es muy amigo de la hija de Azulayi, que aunque es francesa de nacionalidad y exministra de cultura y actual directora general de la UNESCO, es marroquí, hija de Andrea Azulayi, un asesor de los reyes Hassan II y Mohammed. Este factor es un cambio copernicano en el peso de Marruecos en Washington, en Israel, y en consecuencia en la política de los Estados Unidos. Y nosotros allí ni cortamos ni importamos, en Estados Unidos, dice. Bueno, es una explicación. Me gustaría ahondar, si se deja entrevistar este embajador, pues lo voy a poner, porque me parece muy interesante, sí.